Buenas tardes, estamos aquí hoy, nos acompaña José Manuel González Huesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que tenía planteada para usted era ¿qué le impulsó en un principio a dedicarse al periodismo social? Pues al periodismo, yo la verdad que fue una manía de pequeño, tenía 11 o 12 años, quería ser periodista, por supuesto periodista deportivo en aquella época, y luego según pasó el tiempo me di cuenta que el periodismo social era lo mío. ¿Pero cómo llegó usted a la conclusión? Pues porque son los temas que yo creo que interesan a la gente, los temas vinculados con la salud, con la sanidad, con la educación, con la vivienda, con la mujer, con la inmigración, con la discapacidad, yo creo que son los temas que interesan a cualquier persona y en cualquier lugar y en cualquier momento. Luego también, por supuesto, que interesa a la política, a la economía o ahora a los tribunales, pero la base y la esencia de la preocupación de la sociedad española, de cualquier sociedad, es el tema social. Entiendo, y yo no estoy muy puesto, pero ¿me podría explicar un poco qué es Servimedia? Pues Servimedia es una agencia de noticias que ya hemos cumplido 25 años, que por ello nos dieron un premio Ondas el año pasado, el principal premio de periodismo de España, en el que tenemos, se creó con dos objetivos, por un lado hablar de periodismo social, que hace 25 años se hablaba todavía menos que ahora, y luego permitir que personas con discapacidad puedan encontrar un empleo y trabajar como periodistas o como cualquier otra persona dentro de una agencia de noticias como Servimedia. Ahora mismo somos como unas 90 personas, de las cuales en torno a 40 tienen algún tipo de discapacidad. Eso es lo que tengo entendido, que ustedes trabajan con un 43, un 46% de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Me gustaría saber cómo es el día a día con ellos, cómo es trabajar codo con codo con estas personas. Pues muy gratificante, porque son personas como otra cualquiera, como tú y como yo. Yo siempre digo que una persona es alta, otra baja, uno rubio, otro moreno, y uno va en silla de rueda y otro no ve nada. Así de claro y así de sencillo. Lo que importa es su profesionalidad, que sea una persona como otra cualquiera en el desempeño de sus funciones laborales, que traiga noticias, que trabaje como el que más, y el apellido de discapacidad, sea ciego, sordo o discapacidad o discapacitado físico, pues es que nos da igual. Insisto, lo que importa son las personas por encima de todo. Hoy estamos teniendo una jornada al respecto de los 25 años de la asociación Russell Bird, aquí en Cuenca, y esta jornada que estamos teniendo aquí en la Facultad de Periodismo, yo creo que me gustaría saber cuál ve usted desde su experiencia, cuál es el principal problema que tiene el periodista a la hora de tratar información sobre personas con discapacidad. Pues como la tienen sobre cualquier tema. El periodista muchas veces se enfrenta a cosas que no conoce, por eso yo defiendo que haya un periodista especializado en las materias, me da igual que sea económica, política, deportiva o en este caso social. Una vez que te adentras en el mundo de este mundo de periodismo social y lo vas conociendo, no tienes ningún problema. Lo que hay que fomentar es esa inquietud del periodista, ese buscar la información, buscar lo que está pasando, conocer lo que ocurre en la calle, preocuparse por lo que ocurre en la calle, por eso nosotros hemos editado un libro que se llama Periodismo Social, el compromiso de la información, porque un periodista tiene que ser comprometido con la sociedad en la que vive y el paso siguiente es muy sencillo. Y dígame, ¿cómo cree usted que podemos hacer los periodistas periodismo más accesible? Bueno, esto es simplemente conocerlo, no tiene mayor dificultad, es decir, una persona ciega, total, que no ve nada, pues lo que tiene es un aparato que le va leyendo lo que está escribiendo. Una persona que va en silla de ruedas, pues a lo mejor hay que adaptarle el puesto de trabajo, la mesa y por supuesto tienen que ser accesibles los lugares donde va a hacer la información. Una persona sorda, pues lo mismo, tiene que tener un implante coclear que ya lo tiene de por sí o hay alguien que le habla en lengua de signos. Entonces, es simplemente adaptación del lugar donde se produce la información. Si conseguimos que haya una sociedad más justa, más igualitaria, en la que todo el mundo pueda sentirse integrado, incluida las personas con discapacidad, siempre seremos una sociedad mejor. Efectivamente, el tema sería cuando el periodista se equivoca, porque me parece que hay muchos ejemplos en los cuales hay prejuicios, hay construcción de imágenes, como nos ha contado durante la ponencia, construcción de imágenes negativas. ¿Qué debe hacer el periodista cuando se equivoca al tratar estos temas? Pues cuando un periodista se equivoca, en cualquier tema, lo primero que tiene que hacer es rectificar, que muchas veces nos cuesta, nos cuesta mucho rectificar. Yo soy de la opinión de que hay que rectificar siempre que te has equivocado. Si no te has equivocado, pues puedes tener tus críticas y tus diálogos con la otra persona del otro lado que quiere que cambies la información o que cambies el titular. Y yo siempre estoy puesto al diálogo, pero si la información es correcta, es correcta. Si la información es incorrecta, lo primero, rectificar. Y en este caso, yo sí pediría a los periodistas que tuvieran un especial cuidado cuando comentan, sobre todo, especialmente los titulares. Estamos todos hartos, por decirlo de alguna manera, de ver y decir que un esquizofrénico ha matado a su madre. No, no, la esquizofrenia no supone violencia. Apenas un 2-3% de personas que tienen esquizofrenia son personas violentas, con lo cual no condenemos a todas las personas con esquizofrenia a decir que son violentos, porque no es verdad, no es real. Entonces, con los titulares hay que tener muchísimo cuidado, igual que el típico titular de un rumano mata a un ciudadano español. Pues esto es igual, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se informa, cómo se cuenta y la utilización de la lengua, que a mí me parece determinante y muy importante. No hacer generalizaciones, no caer en el estereotipo. Claro, es que caer en el estereotipo es lo más sencillo del mundo. Pues hombre, intenta investigar un poco, saber qué ha pasado, y no condenes, insisto, a un grupo de personas por ponerles un titular. Pero es que pedir disculpas para un periodista podría ser el final de su carrera. No, porque todo el mundo nos equivocamos, yo cometo todos los días errores, todos los días podemos incurrir en situaciones que no son las correctas, no pasa nada, yo creo que te has equivocado, pues como a otro que se equivoca en la sección de economía o en la sección de política, yo estoy harto de ver muchos titulares que luego no se cumplen, este político va a ser alcalde o este político va a ser el candidato, y luego resulta que no lo es, no pasa nada. Yo creo que en la vida lo importante es eso, ser consciente de tus limitaciones, rectificar e informar de una manera veraz. Y hablando un poquito al hilo de las palabras y de estos eufemismos que se utilizan a veces en el periodismo, ¿qué opina del recientemente acuñado término retron para referirse a las personas con discapacidad? No me gusta. Hay una normativa que además es universal y que es mundial, que es la Convención Nacional de la ONU de las personas con discapacidad, que se firmó el año 2006, que entró en vigor en España el año 2008 y que se denomina así, Convención Nacional, Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad. Y ahí se pusieron todos los países del mundo de acuerdo en esa denominación. Entonces yo creo que tenemos que ir todos en ese mismo camino y bueno, me parece muy bien que haya gente que represente otras inquietudes, pero nosotros en la agencia Serri Media hablamos de personas con discapacidad. Para terminar, al respecto de que es usted un experto en periodismo sobre salud y sobre sanidad, me gustaría conocer su opinión al respecto del tratamiento que está haciendo el Partido Popular con el tema de la hepatitis C. Uy, es un conflicto muy difícil, muy complicado. Ahí se mezclan muchas cosas, la parte política con la parte sanitaria, y es muy difícil decir que no a un montón de personas que están padeciendo una enfermedad y que como consecuencia de esa hepatitis van a morir. Es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, Serri Media, hace muy poquito, el mes pasado, elaboramos un debate precisamente sobre la hepatitis. Llevamos a un diputado del PSOE, un diputado del PP, un director de sanidad, llevamos a personas del foro de pacientes, de farmaindustria, una consejera autonómica y un médico especialista en el tema. Y también llevamos a dos periodistas para que nos informaran también cómo veían ellos el asunto. Es un asunto que tiene poliédrico, que tiene muchas variables. Por supuesto que hay que defender a los enfermos. Yo creo que si hay un medicamento que da un paso más allá de lo que se está produciendo ahora, pues hay que intentar que llegue al más número de personas. Tienen que ser los políticos los que determinen cuánto cuesta, cuánto no cuesta, cómo se puede negociar y a quién puede llegar. Ese es el objetivo de ellos. El del médico, pues intentar que estén un medicamento salve vidas, como parece que se está demostrando. Y nosotros informar de todo ello. Yo entiendo que los pacientes quieren ir un paso más allá, pero lógicamente aquí, quien tiene también un papel absolutamente determinante es el especialista, el médico. El médico es el que tiene que determinar a quién le beneficia y a quién no le beneficia, o quién puede usar y quién no puede usar este tratamiento. Ellos, lógicamente, los médicos también pedirán que tengan más fondos económicos para poder dárselo a más gente. Entonces, bueno, ahora también el gobierno ha encargado un grupo de expertos que primero determine qué número de personas necesitan el tratamiento y luego aportarlo. Espero que se lleve a cabo y, por supuesto, que salven vidas. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Manuel. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.